Este doctor coleccionaba las pieles tatuadas de mafiosos japoneses. Fukushi Masaichi estudiaba los efectos de la sífilis en la gente. Un día descubrió que los tatuajes reparaban el daño a la piel que causaba esta enfermedad y se obsesionó con los tatuajes japoneses, sobre todo los de cuerpo completo. En 1907, Masaichi abrió un club para personas tatuadas al que iban miembros de los Yakuza y exhibían sus tatuajes frente a otros entusiastas. Como al doctor le daba pena que estas obras de arte desaparecieran con la muerte de sus dueños, comenzó a ofrecer dinero a la gente a cambio de conservar sus pieles cuando murieran. Cuando alguien que había accedido a donar sus tatuajes fallecía, el doctor removía su piel durante la autopsia y le daba un tratamiento para que no se deteriorara. El doctor tatuaje llegó a coleccionar más de 2.000 pieles, pero la mayoría se perdió durante los bombardeos a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Su hijo Katsunari conservó la colección luego de que su padre muriera y hoy las 105 pieles restantes se exhiben en el Museo de Patologías de Tokio. Parece cuento, pero es la truco.